Central Dynamics, en Central FM, Equilibrio. ¿Qué tal, Pedro? Muy buen día, me da mucho gusto saludarte. Fíjate que el día de hoy vamos a tener con nosotros a Juan Pablo Vallejo de Mave Internacional, que nos estará hablando de diferentes servicios de consultoría, que para una persona que está emigrando a otro país, es muy importante, como tú dices, seguir una estructura legal, un orden contable, fiscal, y sobre todo cuando hay una cuestión de impuestos internacionales, tiene que existir esa consultoría con un conocimiento profundo de lo que es el país. Es una estructura de negocios, tanto en Estados Unidos como en México, cuando se crucen esas necesidades contables y fiscales. No es lo mismo hacer un asiento contable que recibir una consultoría completa de lo que se tiene que hacer y de lo que no se tiene que hacer en términos contables y fiscales. Sin más preámbulo, si me permite saludar a Juan Pablo Vallejo para que nos hable de la figura de CFO virtual y para que nos comente la parte de consultoría igualmente. Hola, Juan Pablo. Hola, ¿cómo están? Pedro y Enrique, gusto saludarlos. A ver, esos dos conceptos de los que habla Enrique, ¿cómo los podrías describir con palabras muy concisas, muy objetivas hacia nuestro público? Sí, mira, básicamente una gran diferencia entre lo que generalmente busca la mayor parte de la gente pensando en un contador o un despacho contable, piensa en que me haga la contabilidad y que me haga mis impuestos. Eso le llamamos compliance y sí se hace, lo hacemos, pero básicamente los servicios de CFO y de consultoría van mucho más allá. Es un tema más enfocado al análisis, a la estrategia, a los planes e intereses que tenga el empresario, las necesidades que pueda tener, que muchas veces simplemente son cuestiones que las cosas no van bien y no saben por dónde se van, por dónde irse, y también la etapa en la que esté la empresa. Algunas veces son empresas que empiezan, startups, en algunas son empresas en crecimiento y en algunas otras pueden ser empresas ya maduras que están pensando el empresario en venderla, en fusionarse o en salirse. Entonces depende mucho de todo eso, pero vamos mucho más allá que simplemente cumplir con las obligaciones. Sí, por supuesto, es un asunto, digamos, integral que tiene una visión esférica y no solamente lineal de cómo se concebía antes una asesoría de esta naturaleza. Exacto, sí, algo muy importante para nosotros es escuchar, entender al empresario, al cliente. Tenemos originalmente una plática con ellos que le llamamos Discovery Meeting, donde hablamos de muchas cosas. Muchas veces son temas también personales y pues bueno, se trata de escuchar para poder captar realmente en dónde está el área de oportunidad, saber qué es lo que realmente el cliente necesita. En algunas ocasiones también ellos creen que necesitan una cosa y al final también necesitan otras cosas más, ¿verdad? Entonces todas esas cuestiones nos permiten a nosotros identificar áreas de oportunidad para poder ayudarlos y darles valor a sus empresas. Y sabes qué, sobre todo Juan Pablo, estoy viendo que todo esto tiene que tener una acción preventiva. Es decir, antes de que se incurra en algún tipo de error por omisión, por ignorancia sobre lo que marcaría la ley, yo creo que es importante entrar con esta especie de CEO o CFO virtual que permitiera a este tipo de empresas de las que tú hablas, organizaciones, el dar pasos firmes para estar siempre con la conciencia tranquila de que estás haciendo lo que tienes que hacer, porque luego cuando lo haces al revés sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Exactamente. Y en algunos casos empresas nos contratan, oye, a ver, hazme una revisión o revísame hacia atrás las cuestiones, lo que pasó en el año, a ver qué áreas de oportunidad hay. Pues ya en ese momento muchas veces ya no se puede hacer nada. Lo que se hizo, ya la historia ya está construida. Entonces, pues nosotros precisamente eso es algo de lo que hablamos mucho a la hora de explicar estos servicios a nuestros clientes. Entonces, esto es un enfoque antes de. Siempre pensamos en ir antes de que las cosas ocurran y no reaccionar, cuando muchas veces eso o ya no es posible o es mucho más caro y muchas veces son problemas que hay que resolver. Por supuesto que sí. Pablo Vallejo, siempre pendiente, siempre presente, siempre muy sistemático en sus formas de llevar a cabo estos procedimientos. Tú, junto con Rodolfo Amaya y todo un equipo de gente muy experta en ambos lados, tanto de los Estados Unidos como de México, pueden comprender muy bien esta forma de integración para llegar a estos efectos finales. Te agradezco muchísimo el que estés con nosotros. Y Enrique, ¿a dónde podríamos tener este tipo de comunicación con Juan Pablo Vallejo y con Mave? Hay que entrar al portal de centraldynamics.info, ahí claramente van a poder identificar a Mave Internacional para poderlos contactar, en este caso particular a Juan Pablo Vallejo, que tiene más de 12 años de experiencia manejando contabilidad y este tipo de consultoría en los dos países, que es un valor agregado de la firma. Hay que entrar a centraldynamics.info para contactar con Juan Pablo. Gracias, Enrique. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Pedro. Gracias a todos ustedes. Un abrazo muy cariñoso. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.